Eso no es gratuito. Entonces allí hay elementos que llevan a... Obvio que uno no está diciendo de ningún fundamentalismo que es que las innovaciones tecnológicas no tienen que existir, por el contrario. Si tienen y prestan un altísimo beneficio en términos del desarrollo y de la mayor expansión del sentido de la vida en todas sus posibilidades, pues yo creo que ahí la discusión ética no entra. El problema es el espacio en el cual se está dando y las posibilidades o las alternativas, o digamos, la manera como, o quién utiliza, o por qué, o de qué manera se utilizan esas tecnologías. Y eso es fundamental, digamos, en el entendimiento, digamos, de esas transformaciones de lo industrial a lo postindustrial, creo. Estás tratando de eso como una mirada de... No sé si pueda venir al caso. De cómo el deseo de apropiación no debe acumular un beneficio particular. Pues definitivamente no tiene impuente de beneficio, por supuesto, colectivo. Y estaba pensando en la disputa que hay en este momento dentro del sector financiero nuestro, y toda la cadena de los grandes almacenes frente a la, llamémoslo como al florero de Llorente, en el cual usted y yo les sostenemos el negocio a estas dos líneas de mercado. Por un lado los financieros, por otro lado los grandes almacenes y los bancos se han apropiado supuestamente desde una tecnología, un conocimiento financiero en las tarjetas de mercado y el manejo del dinero de plástico, lo que aquí lo llaman. Y ahora entonces los supermercados, las grandes cadenas, que igual han estado entrando en competencia con ellos, están estableciendo un nuevo sistema por debajo de tasas, pero que en últimas se le está cobrando al usuario con unas proporciones, más bien, salidas de proporciones, ¿cierto? Y con unas condiciones que en últimas realmente no benefician, sino que amarran en un momento determinado. Y estas empresas se han adueñado de lo que es su historia crediticia, se han adueñado de lo que es su posibilidad de compra y de elección en un momento determinado. Yo creo que cuando mencionabas una palabra sin conocer el texto, porque no lo puedo leer, pues la palabra apropiación es la que nos tiene realmente subyugados, más que el mismo beneficio, porque el beneficio si bien es cierto puede ser acumulable, pero distinto cuando el beneficio está dentro de las posibilidades de la igualdad de obtención por cualquier otro. Pero cuando esté sido apropiado, la posibilidad creo que casi que se anula, en un momento determinado. Vamos que eso también nos retotrae a lo que proponía la compañera, no conozco los nombres, pero... Ricardo. No, la... En términos del desarrollo contradictorio también. ¿Por qué? Porque un buen mercadotecnista diría, no, pero pues fíjense, ahora sí todo el mundo tiene acceso al consumo. ¿Por qué? Porque ustedes van, y en esas peleas, el que lleva la menor parte supuestamente es el consumidor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora tienen acceso a una gran cantidad de productos que anteriormente no existían, y que en esa guerra, no exactamente la que estás proponiendo, pero la guerra de las grandes superficies de mercado, por lo que hacen es, en cierta medida, establecer en principio un nivel un poco más bajo para poder tener acceso a la obtención de ciertos productos y ciertos beneficios. Digo que esto es contradictorio, pero habría que también verlo en el mismo desenvolvimiento, en el desarrollo histórico de la lógica de esta propiedad y de este beneficio privada. ¿Por qué? Porque al decir que, bueno, en el largo plazo, supuestamente entonces, pues, esto llegará a un punto insostenible, pues, eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque, de todas maneras, las condiciones materiales para el trabajador del siglo XIX no son las mismas de un trabajador en el siglo XX, porque realmente, digamos, en cierta medida, hay un cambio y una transformación en condiciones y en calidad de vida. Hay una cosa que yo creo que hay que tener clara, yo creo que en ese sentido tienen razón, vamos a, digamos, la pobreza del tercer mundo, poder asistir, digamos, a las calles de las grandes ciudades del primer mundo, y es que la calidad y el nivel de vida son únicas y exclusivamente por el hecho de estar ahí. Por solamente ese hecho. Por múltiples posibilidades, digamos, porque cuando viajan los colombianos, lo primero bien es que es rico, aquí uno tiene que estar mirando a quién es que lo va a robar, todas las cosas, ¿no? Pero eso es solamente un elemento básico, ¿no? Sin embargo, digamos, ese mejoramiento que ha sido y que es permanente, es parte de la misma lógica contradictoria, porque es que la misma condición en calidad de vida va subiendo, o sea, se va transformando, ahí entra ya uno en discusiones si es mejor o es peor. Y en ese sentido, pues, la línea de la 85 con 15 a veces tiene la razón. No he podido todavía encontrarme un argumento porque dicen no es que es mejor ni es peor, es diferente. Entonces, hay unas condiciones materiales que se transforman precisamente con el mismo desarrollo del proceso capitalista, ¿cierto? Y que permite...